Los Ángeles del Cielo Rifa solidaria a beneficio del hogar San José Benito Cotolengo Este 15 de mayo a las 4 de la tarde Colabora con tu donación de 5 soles Sortearemos un boleto aéreo Arequipa Lima Arequipa O Arequipa Cusco Arequipa Un horno microondas Una freidora al aire Un juego de cubiertos Un saco de arroz Un asador Una olla arrocera Una botella ecológica Contáctanos para comprar o vender rifas Al 99 70 35 926 O al 95 93 76 132 Rifa solidaria a beneficio del hogar San José Benito Cotolengo Ayúdanos a ayudar Gloria, osana al Rey Celestial